Tú, monedero, carajo, ¿vas a dar explicaciones de una puñedera vez de lo que has hecho con los 425.000 euros? ¿De dónde carajo sale, monedero? Ya déjate de tanta amenaza. ¿Por qué no quisiste atender a la prensa en el acto de Leganés? ¿De qué tienes miedo, monedero? ¿Qué pasa? ¿Que no todos son las estas? ¿No todos son cuatro donde te hacen las preguntas cómodas, monedero? Bueno, ¿eh? ¿Por qué no vas y te rodeas de periodistas independientes y no de tus amigachos de la tuerca? Carajo, tú lo que eres es un auténtico jeta, monedero. Y eso de que no le tienes miedo a Montoro, sí, sí, muy valiente desde la tribuna, pero sí, sin responder a las preguntas. Tú eres como un Fidel Castro, como un Hugo Chávez. Sí, póngame la televisión para que yo hable, y 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 no dar una puñetera explicación de tus mangancias. ¡Mangante! ¿Qué eres un mangante, monedero? ¿Eh? ¿Por qué no has sacado las facturas? ¿Dónde están esas facturas? ¿A quién tienes que pedir permiso? Si has trabajado con gobiernos, eso es público, eso es de acceso a todo el mundo, ¿eh? ¿Mangante? ¿Chorizo? ¿Qué eres un chorizante? Chorizante, monedero, billetero. Que des las explicaciones, déjate de tanto bla 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 y tanto chao chao, y da las explicaciones, monedero. Bueno, que es muy fácil, ¿eh? Tú acusas a Rajoy de ponerse detrás de un plasma, ¿y tú qué estás haciendo? Estás haciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Que vas con el séquito tuyo de matones, porque no es un séquito de guardaespaldas, son matones. Matones, gente que empuja, gente que insulta, y esa secta de seguidores que tienes, porque son sectarios, son todos unos sectarios. ¿Eh? Monedero. ¿Estás oyendo, monedero? Que enseñe las facturas, déjate de tanta manifestación, déjate de tanto cuento y tanta gaita, saca los documentos, saca los papeles. Que es muy fácil ponerse en una reel y decirle a Montoro que tienes las cuentas en regla. Pues enséñalas, enséñalas cuentas, carajo, enséñalas cuentas, monedero. Enseñalas cuentas, enséñalas números. O habrá que sacarte, por ejemplo, lo que decías en el año 2006. Claro, para ti es muy fácil hablar de Rusia, hablar de Venezuela, hablar de Cuba, pero ¿tú cómo vives? ¿Tú vivas con el sueldo que vive un cubano? ¿Un cubano de los de a pie, de los que están por el malecón? ¿Tú te tiras horas haciendo cola en un supermercado para conseguir papel higiénico? ¿Cara dura? ¡Monedero, que se te ve el rejo! Se te ve el rejo, pero vamos, ni de cuento. Y ya sabes, lo que te decía hace unos días en alguno de los vídeos, monedero, que al igual como a tu jefe le gusta acabar ciertos mítines, monederín, hay que hacerte exactamente lo mismo. A ver si esto llego. ¡Monedero! ¿Sabes qué te digo? ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Que se te acaba el tiempo de las explicaciones! ¡Choricete!